A ver este si les voy a pedir por favor que pongan mucha atención porque este si me lo habían preguntado mucho aquí en el canal y que bueno que gracias a estos videos va a quedar bien claro esto no porque hay una confusión aquí con este tema y la confusión viene por yo creo que por la mala la mala traducción técnica no 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 traducción en el sentido de las palabras men yo me imagino que ha de haber sido un error en la traducción técnica si porque ahorita les voy a explicar a qué me refiero cuando digo que posiblemente sea un error en la traducción técnica. La sección 430-17 dice motor de mayor o menor potencia esto es lo que está causando ruido esto es lo que está causando ruido no que se diga o sea uno entendería no pues aquí está hablando de mayor o menor o de mayor a menor potencia pero esta palabra potencia es la que está causando ruido esto lo voy a explicar porque para establecer el cumplimiento con 430-24 430-53 inciso B y 430-53 inciso C El motor de mayor o menor potencia o otra vez esta palabra es lo que causa ruido se debe basar en la corriente nominal de plena carga seleccionadas a partir de las tablas 430-247 430-258 430-249 y 430-250 Veamos ya estoy en el documento de la norma oficial mexicana me voy a ir al artículo 430 en el que estamos explicando esta serie de videos me voy aquí aquí lo tengo directo aquí está el artículo 430 y me voy a ir a las tablas de corrientes a plena carga ok estamos hablando de la parte N tablas entonces aquí cuando dice cuando dice se debe basar en la corriente nominal de plena carga seleccionada a partir de las tablas de la 247 la 248, 249, 250 se refiere a estas tablas que ya habíamos nosotros aquí explicado las tablas para los valores de corriente a plena carga para motores de corriente continua motores de corriente a plena carga de motores monofásicos de corriente alterna corriente a plena carga para motores de dos fases de corriente alterna cuatro hilos y corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna entonces aquí son estas tablas a las cuales hace referencia a los valores de la corriente a plena carga que también aquí en el canal lo he explicado mucho esto bueno en sí lo que dice aquí esta indicación es de es que para definir cuál es el motor de mayor o menor potencia vamos a tener que basarnos en los valores de corriente a plena carga que se indican en esas tablas que mencioné sin embargo si nos vamos al NEC dice el de hecho el NEC ya les expliqué que es la misma estructura dice 430.17 o sea el más alto rated smallest rated motor o small o sea ahí por ejemplo o sea desde el más alto al al más pequeño pero que significa rated rated es clasificado si ya traducido aquí por ejemplo no dice como tal título no habla de potencia dice the highest highest rated or smallest rated motor si entonces no habla de la potencia si me explico entonces habla de clasificado como más grande o más pequeño si entonces para decir que motor es el más grande o que motor es el más pequeño entonces por ejemplo ya viendo propiamente el propio documento el NEC y ya viendo los todas las fuentes de información que nos ayudan a entender el NEC podemos ver en los ejemplos que se refiere a que podemos tener motores de diversos voltajes o diversos valores de tensión eléctrica y diversas capacidades o sea valores de potencia expresadas en caballos de fuerza HP y a lo que se refiere es que el motor más grande el high highest rated o sea clasificado como más grande es que esta es la palabra clasificado como el más grande se refiere al motor que tenga el valor más grande de corriente a plena carga independientemente de su tensión eléctrica independientemente de su valor de potencia expresada en HP por ejemplo aquí tenemos tres motores este primer motor el que este es el de 10 HP que opera a 208 volts es trifásico y tiene una corriente a plena carga de 30.8 FLC FLC esta es la full load current esta es la son 30.8 amperes de corriente a plena carga es FLC esta ya sabemos nosotros que se obtiene de las tablas que aquí menciona estas tablas si es este motor es este motor si entonces ojo ese es de 10 HP si es trifásico que opera a 208 volts el motor el segundo motor es de 3 HP igual también opera a 208 volts pero este es monofásico de hecho chequen aquí esto es lo que yo les decía que bueno que estás ejemplo porque esto es lo que yo les comentaba fíjense dice que aquí dice que aquí que es una fase si si ven que es una fase dice igual una fase perdón una palabra que no era porque face es cara bueno es una fase si es una fase sin embargo quiero que vean como aquí está conectado a dos líneas de fase eso es lo que me refería cuando yo les decía que por ejemplo este por ejemplo lo van a encontrar en la tabla en la que trata de los motores esta es la que trata de los de los motores monofásicos para corriente alterna que operan a 208 volts a verlo vamos a ver 3 HP es 208 volts ok entonces va a ser la tercera columna es esta en el cursor y dice que esta 3 es 18.7 esta 18.7 no entonces estoy en la tabla ojo monofásicos 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 a 208 volts de tensión de operación si monofásicos ahí está 18.7 volts perdón 18.7 perdón 18.7 amperes a 208 volts monofásicos pero vuelvo lo mismo estás conectado a dos líneas aquí está línea 1 línea 2 son dos líneas de fase ya les expliqué esto ya lo había comentado anteriormente si esto se refería cuando se habla de motores monofásicos que operan a 208 volts si bueno el tercero es un motor de 3 HP que este si es conectado a una sola línea de fase de hecho está conectado a la línea de fase y también conectado a la línea de neutro de manera que entre el neutro y la fase entre la fase y el neutro tienes un voltaje una tensión de 120 volts su corriente a plena carga es 34 amperes 34 amperes si entonces aquí está lo indica la ilustración high highest rated motor es el motor clasificado como más alto es el motor clasificado como más alto pero es el motor más clasificado como más alto por el valor de la corriente a plena carga no por la potencia no por el voltaje si de hecho aquí tienes tres corrientes 30.8 18.7 y 34 amperes la corriente más grande es la que se va la que va a dar pie a que se clasifique como más grande ese motor si porque me van a decir no pues que el motor más grande es el de 10 HP si pero es que aquí hay una mala traducción dice potencia pero se refiere a rated o sea clasificado como más grande si y ya en inglés se dice que está clasificado como más grande en función a la full load current la FLC que es la corriente a plena carga que se obtiene de las tablas que ya les mencioné si entonces espero que haya quedado claro este una mala traducción se refiere a que el motor más grande va a ser el motor más grande que tenga el valor de corriente a plena carga más grande independientemente de la potencia independientemente del sistema eléctrico independientemente de la tensión nada más nos interesa la corriente a plena carga en amperes el valor más grande de la corriente a plena carga en amperes